El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Gregorio Ortiz de Palza ha pedido una cadena de oración por la salud del periodista Julio Mejía López. Solicitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja una cadena de oración por la pronta recuperación del señor Julio Mejía López, quien se encuentra recluido desde hace 10 días en la clínica foscal de la ciudad de Ucaramanga, en estado crítico. Don Julio Mejía López hace parte del cuerpo de jurado del Festival de Acordiones en Río Grande de la Magdalena desde su inicio, un profundo conocedor del folclor vallenato, un gran defensor y amigo de nuestros certamen. De acuerdo con el presidente de la Fundación El Estado de Salud de Mejía López, es delicado, de allí el llamado a pedir por ella. Desde la Fundación, e igual que el cuerpo de jurado, sus compañeros, estamos profundamente preocupados por la salud de este gran hombre, muy conocido en Barranca Bermeja, como quiera que él también hizo parte en una época del prestigioso medio de comunicación, tanto hablado como escrito de nuestra ciudad. Vale decir que Mejía López es un veterano de la guerra de Corea. Ha sido además secretario de gobierno de Barranca Bermeja y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cincuentenario.